Señalar que el proyecto que está impulsando con mucha fuerza y ejerciendo una presión bastante fuerte sobre el gobierno, el senador Guido Girardi, un proyecto que hay que analizar con mucha prudencia, con mucha cautela, que tiene que ver justamente con la prohibición que él quiere realizar respecto al uso de la leña en todas las regiones de Chile. Nadie discute los problemas que tiene la contaminación en Santiago, pero el senador tiene que pensar que las leyes son para todo un país, que lleva toda la República, y desde ese punto de vista tiene que también considerar que hay regiones que son inminentemente productoras de leña, como es la región de Los Lagos, como son Comunas, Comozorno, Los Muermos, Freya, Puerto Montt, que viven, y la isla grande de Chiloé, que el sustento, la calefacción de las familias en su integralidad de los sectores más altos a la clase media, los sectores más vulnerables, es la leña, que es el mecanismo de calefacción más económico para las familias, que cuando se utiliza bien, con leña seca, no provoca niveles de contaminación que provocan perjuicios mayores en la población. Entonces, desde ese punto de vista, su proyecto es atentatorio, justamente contra regiones como la nuestra, no lo valoramos, no lo impulsamos, lo rechazamos tajantemente, y creemos que se equivoca rotundamente el senador Girardi cuando plantea que regiones como la nuestra podemos impulsar el uso del gas natural, porque eso prácticamente se aleja de las posibilidades de los bolsillos de la gente de nuestra región. Por lo tanto, le pedimos al Ejecutivo que deje de lado las presiones del senador y veamos los temas regionalmente, porque creemos que una ley de este tipo sería perjudicial para 180.000 productores de leña y más de 100.000 empleos directos que esta actividad genera.